¡Wooow! Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot, ya os digo que son de fiar, ¿vale? Y además, contamos con un código descuento, Wild 5, con el que os ahorraréis un héroe. Así que, si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Comenzando con el reinicio, se reiniciarán todas las actividades y las recompensas poderosas EITO. Además de eso, por cierto, hablando del crisol, esta semana tendremos el modo de juego calcinación por equipos. Si nos falta completar el desafío de temporada, sacarlo cuanto antes, porque estamos a un mes ya de temporada 18, no es que quede mucho. Al margen de eso, esta semana también tendremos los asaltos de ocaso Gran Maestro. Ahí veis que por aquí llega el 5 de julio, bueno, eso es mañana, ¿vale? Así que de nuevo tendremos los asaltos Gran Maestro y esta primera semana en particular, si no habéis dorado vuestro sello, vamos a tener el asalto de campos de demostración, ¿vale? Contra Kite. De cualquier modo, si dorasteis vuestro sello y vais a hacerlo de nuevo esta temporada, o os interesa, pues tendréis los 6 asaltos de ocaso disponibles directamente, ¿vale? Para que podáis darles caña. Ah, por cierto, subiré guías actualizadas de esta temporada, igual que Chocolas, Mazmorras y demás, en cuanto vayan estando disponibles. En cuanto a la recompensa, esta semana debería ser Neuroma de Silicio, el fusil de francotirador. En versión experto, adepto, si lo haces en Gran Maestro, claro. Bueno, debería. Digo debería porque desde hace unas temporadas ya no se puede predecir exactamente si van a ser o no, a menos que lo confirme Bungie, pero esperamos que sea este francotirador. Además de eso, si nos vamos a la luna, como no, se va a reiniciar todo, la Mazmorra Dualidad, también, bueno, en cuanto a la separación, pues la recompensa. De cualquier modo, tendremos una nueva misión, no separación precisamente, parece que será otro tipo de misión, ¿no? Pero sería la misión conclusión de la temporada, ya. No voy a dar ningún tipo de spoilers de lore y demás, pero ya habéis visto en la historia que básicamente estamos tratando de evitar que Calus tome control de la pirámide de la luna, así que va a estar interesante lo que ocurra, ya sea para bien o para mal. Continuando, en cuanto a contención, esta semana tendremos la maquinista, si no me equivoco. Recordad, hay tres jefes, van rotando, creo que era la maquinista, si no me equivoco, esta semana. Lógicamente, también terminaremos con la aventura atado al dolor, ¿vale? Nos quedan apenas cinco pasos, ¿vale? Que ya podremos completar mañana. Junto con esa misión, Catarsis, sería más lo único que os voy a decir de la misión. Y al margen de eso, en cuanto a la Mazmorra, esta semana va a ser profecía, la Mazmorra destacada. Podréis farmearla indefinidamente y también sacar el hito de la profecía. El hito una sola vez por personaje, eso sí. Además de eso, la incursión esta semana estará en Europa, será cripta de la piedra profunda, ¿vale? Así que aprovechad de nuevo para farmear sus recompensas y darle caño. Pasando un momento al mundo trono, la misión semanal, esta próxima semana, con el 5 de julio, va a ser la segunda, la, de hecho la tercera, mejor dicho, la de los espectros. ¿Vale? Así que suerte con ello y las recompensas de las mejores misiones para farmear, es muy fácil completarla. Así que suerte con ello. También se reiniciarán el resto de recompensas, como no, por cierto, se subió guías actualizadas de boxe obscura maestro, solo, sin morir, con las 3 clases. Si no lo habéis checado, os lo recomiendo, así, os quitáis ya eso de encima, si lo teníais pendiente igual que yo. Y luego, en cuanto a juramento del discípulo, esta semana tendremos el desafío final contra Rulk, ¿vale? Como hay que hacerlo, ¿vale? Sin perder el buff. No se debe de hacer. Es más fácil, de hecho. Para aseguraros de no fallar, prestarle atención abajo a la izquierda, donde aparece el mensaje de desafío fallido, si fallas. Claro que mejor prestarle atención al buff, no lo perdáis y así lo completaréis y os llevaréis los cofres. Pasando a sectores perdidos, hoy, lunes, 4 de julio, cuando llegue la hora del reset del lunes, tendremos el sector perdido en excavación, recompensándonos con cascos. Y luego, el martes 5 de julio, con el reset, lo tendremos aquí, en las islas sumergidas, en el sector Puerto Estelar 4. Este, por cierto, nos estará recompensando con botas, ¿vale? A partir del reset del martes 5 de julio, como os digo. Y los que vayáis a hacer el desafío ascendente, esta semana lo encontraréis en Espina de Quieres, ¿vale? Tendréis que aterrizar aquí, como siempre, ir aquí a las plataformas, ¿vale? Estas pequeñas islitas, y llegando aquí al final, junto a un árbol, veréis el portal, siempre y cuando hayáis activado la tintura, que no se os olvide. Ahora, pasando a los desafíos de esta séptima semana, aquí los tenéis todos, ¿vale? Para empezar, nos pedirán completar lo que queda de la aventura de Atado al Dolor, parte 6, y derrotar a campeones en el Leviatán, un total de 40. El siguiente desafío nos pide completar la misión Separación-Reconciliación, utilizando solo una subclase de vacío y armas de vacío, cinéticas o estasis. El tercero nos pide que, a lo largo de la temporada, derrotemos a Pesadillas al completar el nivel 3 de contención de Pesadillas, y también abrir cofres opulentos en el Leviatán a mano. Son 30 de estas Pesadillas que tienes que recolectar y 15 cofres que tienes que abrir. El cuarto desafío nos pide formar un arma de temporada de los atormentados. El quinto nos pide derrotar a enemigos con fusiles de rastreo, escopetas en gambito, y también, por cierto, te dan más puntos si son guardianes. Como veis, son 60 bajas con escopeta y 100 con fusiles de rastreo. El siguiente nos pide ganar 15 partidas de la lista de gloria. De hecho, no tienen por qué ser victorias, pero a las victorias te dan más puntos, lógicamente. Y finalmente nos pide completar un asalto de ocaso en Gran Maestro, cualquier Gran Maestro. Son todos los de esta Semana 7, como os digo. Y ya para terminar, tenemos Eververso. Aquí a la izquierda tenemos la Semana 7, esta que veis aquí. Y como veis, tenemos esto en cuanto a polvo luminoso. Ahora le echamos un mejor vistazo. Esta es una pequeña preview, y como siempre os dejaré el link a esta página abajo en la descripción. Destacar que tenemos montones de ornamentos de armadura exótica, también tenemos este pedazo de ornamento para Austringer. Ah, no me viene el nombre en español. También tenemos, sí, un montón de ornamentos muy guapos. Como veis, este es de garra oscura. Y también este para Cetro de Ager. Ahora, como os digo, los vemos mejor. En cuanto a los gestos, no podemos hacer una buena preview, pero aquí tenemos escamas primaverales para Cetro de Ager, al cual se ve curioso. Parece el ornamento de Gambito en el Cetro de Ager, se ve real. Y por cierto, a ver cuándo le meten shaders a los exóticos. Estaría guay. Seguramente venderían menos ornamentos, así que pudo que lo hagan, pero estaría guay. Aquí tenemos algunos otros gestos, ¿no? La proyección de puntos y demás. Tenemos el ornamento preciado, Marfil. Se ve genial. La verdad, está increíble. Creo que lo tengo, si no me equivoco. Ah, sí, era para halconeros. Se me había olvidado el nombre. Ahí está. Continuando, tenemos Cordicepción, que es la esparro corrupta, ¿vale? Corrupta por las plantas. Eso es el Egriego. Aquí tenemos Filigrana Catárdida para halcón celestial. Pisadas Piréticas para Senda de los Pasos Ardientes, para Titán. Lazo enrollado para Aspecto de Ophidio. Aspecto de Ophidio es de mis exóticos favoritos, pero este ornamento no me convence, la verdad. Y Sable del Amanecer, que se ve genial, la verdad. De nuevo, esos son los ornamentos que tenemos esta semana, ¿vale? Aquí lo podéis ver todo. Dicho eso, como os digo, tenemos bastante contenido esta semana. Debería ser la conclusión de la temporada, prácticamente. Es posible que haya algún tipo de transición a la siguiente, ya para finales de temporada, ojalá. Pero las últimas no lo ha habido, así que en principio este es el final, ¿vale? Que esperamos y luego quizás tenemos algo parecido a un epilo. De cualquier modo, estará interesante ver qué tal está esa misión. La cubriremos aquí en el canal, como no. Y también os subiré todo lo necesario. Ya hemos cubierto los coleccionables, así que nos centraremos en todas esas novedades y en el Gran Maestro. Dicho eso, espero que si os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda. Echadle un vistazo a los otros, que ya sabéis, YouTube va fatal en mi canal, les hackearon. Por cierto, gracias por todo el apoyo. Y dicho eso, ahora sí, buen día. Mejor semana. Da a tu madre que la quieres. Bendiciones. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.